Quien ganó la primera prueba entre el equipo del pibe y el tino en el desafío se apostó mucho dinero. Semifinalistas y ex participantes compitieron por fuera de la ciudadela de la gran apuesta, una prueba como las que se realizaban anteriormente en el desafío y que resultó ser bastante reñida. Las 12 escuadras se mostraron muy parejas durante la mayor parte del recorrido en el río, sin embargo el equipo dirigido por Faustino Asprilla llegó primero al lugar donde tenían que encestar los balones. Entre Guajira y Luisa la compañera de Kevin lo logró y fue el turno de los demás superhumanos. Después fue cuestión de técnica para los competidores hasta que el equipo que logró terminar la prueba primero fue el del tino Asprilla, cuyos integrantes celebraron con un curioso baile. El tino le pide disculpas a Natalia en el desafío y ella llora encerrada en el baño. Después de haberle hecho un comentario sobre Kevin las mujeres le piden al tino que se excuse con Natalia, a pesar de eso ella no pudo evitar enfadarse. Esto inició cuando el tino le dijo a Natalia en forma de chiste que la anaconda, es decir Kevin, le había enviado saludes. Ante esto Darling fue la primera en reaccionar y decirle a su capitán que no podía continuar con ese tipo de comentarios pues ya estaba llegando a ser incómodo. Asimismo Luisa reafirmó esta opinión revelándole que si tenía que votar por él lo iba a hacer. Luego de esto las mujeres le piden a Faustino Asprilla que se retracte con ella, algo a lo que él accede pidiéndole perdón mientras ella está en la cama. Después de esto ella lo acepta enojada y se va a encerrar al baño a llorar, dado que no puede seguir soportando los malos comentarios pues nunca había imaginado que iba a recibir muchas críticas por su amorío dentro de la ciudadela. Hubo tensión en el desafío. Karen llora al faltar cinco minutos y sus compañeros la consuelan. Las 36 horas se agotaban y solo Karen estaba sin pareja para el último tramo del desafío 2024, por lo cual no podía evitar desesperarse aunque sus compañeros estuvieron apoyándola. A segundos de que el contador termine, Olímpico hizo su entrada a la Casa Roja y puso a todos a celebrar causando que su dupla le dé un gran abrazo y le pregunte por qué la hizo sufrir mucho. Ante esto el icónico ex desafiante relata lo que tuvo que hacer antes de arribar a la ciudadela, dado que fue inesperado para él y tenía que dejar varias cosas listas para llegar a competir de la mano del que era miembro de Omega. Aleja del desafío de Vox, responde a quienes se burlaron de ella por no ser llamada en el desafío. Aleja del desafío de Vox no fue ni nombrada para seleccionarla, mientras que Guajira fue la primera en ser llamada. Recientemente hizo una publicación de un video en el que luce un espectacular vestido color rojo, acompañado de los tacones en forma de herradura, en la misma tonalidad que acompañó con una frase motivadora. El post de Aleja se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital, en la que resaltan lo hermosa que luce. Asimismo llegaron comentarios alusivos a los últimos acontecimientos del desafío, y es que algunos de los mensajes que se destacan dice, espera tu llamada al desafío jajajaja, se destacó por ser buena sobre todo en aire y empacando maleta porque la van a llamar a los equipos jeje. El pibe y el tino son las leyendas doradas en el desafío, ¿recuerda cómo fue su paso por la competencia hace 20 años? Carlos Alberto Valderrama, más conocido como el pibe Valderrama, no solo es una leyenda dorada en el fútbol profesional colombiano, sino también en la historia del desafío, pues fue uno de los participantes en el primer reality de este formato en el 2004. En ese entonces, el pibe Valderrama hizo parte del equipo de las celebridades y demostró sus habilidades físicas y de estrategia dentro de la competencia, lo cual le permitió llegar a la etapa de la fusión, sin embargo fue eliminado en ese momento, ocupando el décimo lugar dentro de la competencia. El tino pasó por el desafío dos veces. Al año siguiente, en la segunda versión del desafío, en el equipo celebridades, nuevamente una estrella del fútbol, hizo su presentación, se trataba de Faustino Asprilla, más conocido como el Tino Asprilla. En ese momento su rol no llegó a conectar mucho con los televidentes, ni tampoco con sus compañeros, y fue eliminado siendo el participante número 13 en la competencia. Diez años después, en el desafío 2015, Faustino Asprilla tuvo una segunda oportunidad en el formato y fue participante de ese reality realizado en la India como integrante del equipo Cocodrilos. Con mejor reconocimiento en esa competencia, debió salir del juego por una lesión de rodilla. La colombiana María Fernanda Aristizábal, presentadora del desafío, abre su corazón y habla de su trabajo en el programa y cómo llegó a él. La exreina de belleza mencionó que su llegada al programa fue el resultado de una oportunidad que venía manifestando. María Fernanda Aristizábal, conocida por su destacada participación como presentadora del exitoso programa de televisión Desafío 20 años, ha compartido detalles sobre su incursión en el mundo de la televisión y su experiencia en el canal Caracol. Después de su participación en Miss Universo, Aristizábal decidió contactar a Juan Esteban San Pedro, gerente de entretenimiento de Caracol Televisión, a través de Instagram. Aunque su mensaje no fue visto, su perfil había sido enviado por otros medios al canal, lo que le abrió las puertas para formar parte del equipo del desafío 20 años. Aristizábal destacó que el equipo del programa la ha recibido con los brazos abiertos, brindándole la confianza y el apoyo necesarios para desarrollarse en esta nueva etapa profesional. Es así como con una sólida formación como comunicadora social, la presentadora asegura que siempre soñó con estar en un formato de gran alcance y ahora en su nuevo rol está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. En el desafío 2024, el Tino recuerda su polémica foto en partido contra la Selección chilena. El Tino Asprilla rememoró uno de los episodios más controversiales de su trayectoria, a causa de una fotografía capturada por una reportera durante un partido de la Selección Colombia. Corría el año 1993. El futbolista colombiano relató cómo en su primera convocatoria con la Selección Colombia de mayores, justo cuando todos ellos estaban en su mejor época y tenían los ojos de miles y miles de espectadores encima, se jugó la preparación para el partido entre Colombia y Chile, llevado a cabo en el Campín, el 6 de junio. Como yo jugaba el partido y me iba para el aeropuerto porque iba para Tuluá, pues resulta que yo mandé mis maletas para el aeropuerto y me di cuenta de que cuando llego al estadio llevo los pantaloncillos de ponerme para viajar. Entonces yo dije, voy a jugar sin pantaloncillos porque la pantaloneta es bastante larga, pero después del partido contó entre risas, contó entre risas, me di cuenta de que no era muy larga, exclamó el Tino. El resto de la polémica foto ya todos lo conocemos a la perfección. Hércules habla de Alexander y las peleas con las mujeres en Gama, la veía como unas hijas. En su paso por día a día, Hércules recuerda todos los conflictos que hubo en Gama por causa de la convencia, revelando detalles sobre Alexander y su forma de actuar. Con respecto a uno de los conflictos iniciales en el cual Alexander tildó de promiscuas a Caroline, Natalia y Anamar cuando estaban haciendo pasos de twerk, el exintegrante de Gama comentó. Lo que pasó fue el uso de una palabra no adecuada para eso. Él quiso decir comportamientos promiscuos, tal vez no fue el término que él debió usar entonces. Entonces él quedó mal, pero fueron muchos factores y no considero que él sea una mala persona.